Ahora sí está lista, alargaron, las participantes retrasan, la llegó a New Moon, queda en el último lugar, de inmediato Cor Graham va a tomar la punta, Johnny Dancer va a correr la segunda, Last By, aparece en el tercero, se recupera New Moon, viene pasando al cuarto New Moon, viene pasando al quinta, al tercero, detrás corre India Nativa y se quedó, la llegó a New Dream en el último lugar. Esta es la primera en Santa Rita y fuerza el tren, New Moon, empareja y pasa a la punta, Last By, corre en el segundo, un cuerpo, en el tercero por la baranda corre Johnny Dancer, Cor Graham aparece en el cuarto, en el quinto avanza la llegó a India Nativa y sigue New Dream en el último lugar, 23-4, el registro para los primeros 400 metros y domina New Moon, Last By, la busca desde el segundo en plena curva de Palmarejo cuando ya entran a la recta decisiva, New Moon con Carlos Castillo en la punta, Last By, inicia atropellado por el lado, a exterior de la pista y la viene a buscar, sin embargo New Moon, lo suelta a la punta, en la primera en Santa Rita, Last By, la sigue acosando, la sigue buscando en los 200 finales, sin embargo domina New Moon, Last By, a la carga por fuera contra New Moon, la llegó a Last By por fuera, y menta, emparejó, pasó a la punta, el cuarto Last By, ganó Last By, número 4, hijo de fuerza hípica, segundo New Moon, tercero, New Dancer, cuarta, la llegó a India Nativa, quinta New Dream, Cor Graham, y en el último lugar,